Lo que tengo en mis manos es una unidad de lectura y escritura de CDs y DVDs y la encontré literalmente en la basura. Alguien botó un ordenador por completo y le saqué esto, le saqué también una unidad para lectura y escritura de tarjetas de memoria y también disipadoras de calor y cosas muy útiles que se pueden recuperar de ese tipo de basura. Voy a complacer a algunos de mis suscriptores que comentaron en muchos vídeos desde hace ya un tiempo de que utilice el motor que trae esto adentro, que es un motor brushless, para hacer un proyecto como por ejemplo utilizarlo para darle poder a un avión RC que podemos hacer en casa. Al menos esa es la teoría, así que vamos a sacarle el motor a esto y ver si podemos utilizarlo para alguna otra aplicación. Entonces obviamente lo primero que vamos a hacer es desarmar esto para ver qué es lo que tiene adentro y poder sacar ese motor de allí. Bien, ya hemos abierto esto. Aquí tenemos entonces el motor brushless, que es este que está aquí. Aquí le puedo ver el embobinado, tal vez ustedes no lo pueden ver allí, pero ya lo veremos en un momento. Aquí también tenemos otro motor, pero este motor sí tiene brochas y aquí tenemos otro más, un poco más pequeño, pero este es para manejar aquí el riel que maneja toda la óptica para leer el disco. Por ahora solo nos interesa el motor principal, que es el que gira el disco, ya que los demás no son de la potencia suficiente. Oh sí, aquí tenemos el motor. Espero que lo puedan ver bien allí. Una vez que saco el motor me doy cuenta que trae esta base de metal que es bastante pesada. Pero ya que todas las marcas no son iguales, siempre vas a encontrar una diferencia en la montura de estos motores. Algunos motores son un poco más livianos, pero este resulta que es bastante pesado y tendremos que resolver eso. Por ahora vamos a observar de cerca este motor. Es como cualquier motor brushless, solo que este es de construcción mucho más barata. En la parte externa nos damos cuenta que el metal que compone la campana del motor es de un material bastante económico, bastante barato, y vemos que está conectado a una placa PCB donde están los pequeños cables soldados a ella. Ahora, halando fuertemente la campana, podemos sacarla a presión, revelando su parte interna, que es el estator con el embobinado. El estator sí luce bastante estándar, como en cualquier motor brushless, pero el embobinado parece ser mucho menos denso. Pero ya que es hecho para girar un disco, está bastante bien. Pero el reto está en usar esta misma configuración para propulsar un avión. Aquí vemos que en la placa PCB están cuatro puntos donde se conectan el embobinado de cobre. Si nos fijamos más de cerca, vemos que el cuarto de ellos son todos los cables conectados en el mismo punto. Para darle poder al motor vamos a usar los otros tres, donde está conectado solamente un alambre de cobre. Dependiendo de la marca, a veces vas a ver tres conexiones, o a veces cuatro como en mi caso, pero solamente vamos a usar tres de ellas. Bien, vamos ahora a comenzar las primeras pruebas soldando unos cables que van a alimentar el motor, y estos cables los vamos a conectar también al ESC. Estoy utilizando unos cables bastante delgados, que son los primeros que voy a usar como prueba. Ya conectados los cables, incluyendo los del variador de velocidad, añadimos el resto de los elementos, como el probador de servos, que nos sirve para controlar la velocidad en el variador de velocidad. Si no tienes uno de estos, también puedes utilizar tu receptor y tu radiocontrol. Voy a comenzar conectando una batería de dos celdas, que son aproximadamente 8 voltios. Y en este punto comienzo a hacer experimentos, solo por diversión y para ver qué tal va. Y en este punto comienzo a hacer experimentos, solo por diversión y para ver qué tal va. Aquí se complica un poco porque el motor no tiene un eje especial para poder alojar las hélices, así que solamente coloco BlueTac y coloco la hélice encima temporalmente. El siguiente paso es deshacerme de la mayor cantidad de peso posible que no es necesario. En este caso me refiero a la base que es muy grande y es de un metal bastante pesado. El resto de la base que queda nos sirve para montar este motor en el avión. Luego le soldé unos cables un poco más gruesos para que puedan dirigir más amperaje y mucho más poder al motor, pero resulta de que la campana no cierra bien con estos cables, así que tengo que aceptar los cables delgados. Luego hice una prueba bastante rudimentaria de cuánta propulsión tiene este motor. Le coloqué una hélice de 5 pulgadas de 3 palas y coloqué todo este conjunto del motor en una pequeña caja para alejarlo del suelo y a su vez en una balanza. Al acelerarlo al máximo con una batería de 2 celdas, nos indica de que alcanza aproximadamente a unos 59 a 60 gramos de propulsión, lo cual no es suficiente. Tal vez con una batería de 3 celdas alcance unos 20 gramos más, pero aún así no sería suficiente para volar un avión tranquilamente. De seguro podemos volar un avión bastante pequeño y liviano, pero no con la tranquilidad suficiente para mantener el vuelo estable. Utilizaré este adaptador de plástico que se adapta al diámetro del eje y al diámetro de la hélice, para así colocarle las hélices, pero usando también pegamento epóxico. Así que no es algo práctico cambiar de hélices en el caso de que queramos hacerlo. He colocado la base del motor en el avión utilizando métodos cuestionables, pero ya que este motor no es de alta potencia, será suficiente. Y una vez de que el pegamento se haya secado, ahora sí es momento de la verdad. Vamos a ver si es posible volar un avión con este motor. En este primer intento estoy utilizando la batería de 3 celdas, la cual es bastante pesada, pero le va a dar más poder al motor. Algo que no ayuda mucho es el clima. Está bastante ventoso afuera, pero aún así podríamos lograr volar. Ese fue el primer intento. Vamos a intentarlo de nuevo. Y si vuela, pero no por mucho tiempo. Tal vez es momento de utilizar una hélice un poco más grande, pero no podemos usar una tan grande porque si no el motor no podrá moverla. Antes estaba usando una de 3 palas de 5 pulgadas. Ahora vamos a utilizar una de 3 palas de 6 pulgadas. Y aquí vamos con el segundo intento. Al parecer vuela bastante mejor, pero el problema sigue siendo el peso de la batería. Sin embargo, se puede mantener en el aire por mucho más tiempo que en la configuración anterior. Tal vez usando una batería de 3 celdas de menos capacidad, mucha más liviana, podría volar bastante mejor. Pero no tengo una batería de 3 celdas más pequeña de la que estoy usando ahora mismo. Así que voy a usar una de 2 celdas de 300 miliamperes. Esta batería es muchísimo más pequeña y liviana. Pero por ser de 2 celdas, va a dar menos poder. Y como ven, sí es posible volarlo con esta configuración. La verdad es que no es bastante recomendable porque el avión apenas se mantiene en vuelo con bastante dificultad. Tal vez los fuertes vientos también estén afectando el vuelo, pero en general habría que mantener el vuelo bastante estable y muy suave para mantener el avión en el aire. Estoy seguro que podría volar aún más con un avión con alas más largas, como si fuera un planeador. El avión que estoy usando para esta prueba tiene alas cortas y está diseñado para volar un poco más rápido. Pero si tu pregunta es, ¿es posible volar un avión con un motor reciclado de una unidad de disco duro o de CD y DVDs de un ordenador viejo? Pues sí lo es. Como puedes ver, logré volar el avión, pero con algo de dificultad. Así que no lo recomiendo ya que los motores brushless se pueden conseguir muy económicos en estos días. Y te ahorraría mucho tiempo de dedicación para resolver este problema. Sin embargo, se puede mejorar el rendimiento de este motor haciéndole un nuevo embobinado de cobre. Pero eso lo puedo dejar para un próximo video donde les puedo explicar los diferentes métodos de embobinado de motores brushless y cómo reparar un motor que está quemado o algo por el estilo. Por ahora espero que te haya servido de ayuda este video. Si te ha gustado, deja un like y considera suscribirte. Nos vemos en un próximo proyecto. ¡Gracias!